Otal, una localidad despoblada española perteneciente al municipio de Broto, en la comarca de Sobrarbe, provincia de Huesca, Aragón. Forma parte del sobrepuerto. Se encuentra en el llamado sobrepuerto como Ainie, Basarán, Cillas, Cortillas, Escartín, Vergua y Sasa de sobrepuerto, todos ellos ya igualmente despoblados, y emplazado entre los montes Herata y Pelopín, siendo el pueblo situado a mayor altitud de todo el Pirineo Occidental. Por el lugar discurre el río Otal, un afluente del río Ara, que también recibe los nombres de Barranco de Otal o de Barranco de Forcos, y se trata de un lugar al que no se puede acceder por carretera asfaltada ni por pista, sino únicamente por un sendero de 4 kilómetros de longitud desde el último punto accesible en vehículo. Igualmente puede llegarse a Otal a través del puerto de Cotefablo, en el término de Yesero. Por Otal discurre un sendero de gran recorrido, el GR16 Senderos de Serrablo, que hace un recorrido por las iglesias mozárabes del Serrablo. También el GR15, de reciente marcaje como sendero turístico de Aragón, en la etapa entre Broto y Viescas. Tradicionalmente los vecinos de Otal se desplazaban para efectuar sus compras a Viescas durante el buen tiempo y, durante el invierno, por las duras condiciones climatológicas de la zona, en pleno Pirineo, lo hacían a Fiscal y Broto, a través del cauce del río Otal. Hay que recordar que Broto organizaba mercado por concesión real y que, a través del puerto de Bujaruelo, efectuaba un activo comercio con Francia, llegando a ser una de las 12 taulas de cobro que las Cortes de Aragón establecieron en el reino en 1363. En 1845 Otal, junto con Escartín, pasó a formar parte del término municipal de Basarán. En 1842 Otal tiene 59 habitantes. Inmediatamente después se integra en el municipio de Basarán. En 1970 existían cuatro habitantes en Otal. Actualmente se encuentra deshabitado.